... Seguimos haciendo el show de Prensa Fútbol, volvemos de este breve corte donde pasan cosas. Ustedes que están del otro lado, no les podemos contar lo que pasa acá en este estudio. Hay gente que aparece, que vuelve, que llega, pero son todas cosas vinculadas al fútbol, no vayan a pensar mal, ¿cierto? Sí, claro, claro. Bueno, de acuerdo a la pauta que nos ofrece nuestro editor periodístico, dice la pregunta para este segundo bloque. Dice lo siguiente, ¿es una pérdida la partida de Gastón Fernández de la U? Nuestro editor se demoró tres días en crear esta pregunta. Esta estuvo invocando a los dioses, se fue al Valle del Elqui para lograr una pregunta tan elaborada. Tan profunda. Tan profunda. ¿Es una pérdida la partida de Gastón Fernández? ¿Cómo va a ser una pérdida? Qué bueno que se haya ido Gastón Fernández. Yo tengo mis amigos de la U, tú dicen que bueno. ¿Estáis contentos que se haya ido? A mí me parece. O sea, yo creo que un gallo que no quería estar en la U, que no corría, que no mojaba la camiseta, que más encima se taimaba, hacía puchero, y se enojaba porque lo criticaba, no tenía nada que hacer en la U para tener la raja. Chao, fuera. Bien, bien, bien. No, yo creo que se le cargó la mano. ¿Cómo se le va a cargar la mano? ¿Maxelena? Oye, el goleador del equipo pasado, en la U nadie hace nada, nadie juega nada. Y el pobre que hace algo, se le carga la mano porque es argentino y porque tiene cara de perro. 11 goles, 26 partidos, me parece que nunca lo utilizaron de buena manera, y me parece que no fue toda responsabilidad de él. Fue el chico expiatorio aquí para salvar a la U, pero no es el culpable Gastón Fernández del mal momento de la U. Se llevó todos los premiados. ¿El chico expiatorio de quién? De la prensa, de los hinchas, porque todos lo pifiaban, y era el goleador del equipo. O sea, ¿cómo lo vaya a pifiar si es el goleador de tu equipo? Me parece que es una pérdida, un tremendo jugador que no fue bien aprovechado. Así que yo creo que es una pérdida para la U, una pérdida importante. Ayer, lo que hizo Mora, desde el primer minuto hasta que terminó el partido, fue mucho más de lo que corrió, lo que metió, lo que empujó, lo que trató de hacer por el equipo. Mora en vez de Gastón Fernández. ¿Lo echaste de menos ayer? Pero Mora siempre ha jugado en su posición, Gastón Fernández no. O sea, a Gastón Fernández lo tenía. Estuvo rotando con Venega, y ahora la banda U, se iban trunando. La gata Fernández en la banda, la gata Fernández casi en la mitad de la cancha. La gata Fernández tiene que hacer daño en el área o en el semicírculo del área. Más que ese movimiento, no tiene que salir. Esa es la zona que es decisivo, y en la U nunca lo utilizaron de esa manera. Y cuando lo hicieron, hizo daño. O sea, bueno, entonces Alexis Sánchez se va a timar porque el técnico lo quiere hacer jugar por la derecha. Pero si habláis de timado, yo creo que si es que llegó a estar timado, no creo que haya sido por la posición en la jugada. Yo creo que era porque veía un equipo que no jugaba nada, que tampoco veía a los jugadores vueltos locos con la situación en la que están. No sé, yo creo que él es alguien que está más acostumbrado a ganar, creo yo. Pero si ponía Alexis de lateral izquierdo, ¿también se va a timar? La gata Fernández no era para estar jugando al lado del volante de contención. La gata Fernández tenía que estar cerca del área rival, haciendo daño en los últimos metros. ¿Dónde es decisivo? Independientemente de eso, como el conductor de este programa soy yo, creo que nos basta hablar más de la gata Fernández, que vaya a ganar plata a gremios, que allá le paguen el sueldo que quiere, que va a ganar más de 50 palos, una cantidad de lucas exorbitantes para un mercado sudamericano que hoy día está ahí nomás. Así que, gatita, heu, falá portugués, que te vaya muy tu bom, muy tu bem, muy tu legal, y ojalá triunfe en gremios. Hablemos de la U, que para mí ayer... Oye, pero contemos antes que estamos regalando el mes de marzo, nos teñimos de días, así que ocupen el hashtag HazQueTeSigan y el show de PrensaFútbol, y vamos a estar regalando estos zapatos de fútbol, las zapatillas y el balón oficial de la Copa Confederaciones. ¡Qué premio más lindo! 13, 20, 27 de marzo, vamos a estar regalando a todos los amigos que comenten en Facebook, Twitter, Instagram. Miran, acá están los tres premios que nos da Adidas este mes. Mira, hasta los malos para la pelota se ven buenos aquí, en la pelota oficial. Este es el balón oficial. Guapa, recuerda los hashtags para participar. Haz que te sigan y el show de PrensaFútbol, ocúpenlos, porque vamos a estar regalando y sorteando estos premios a partir del próximo lunes, así que todo el mes de marzo nos teñimos de Adidas aquí en el show de PrensaFútbol. Este programa que se hace acá en Red Frog Pub, Tobalaba 1099, que es auspiciado por Poyagol y que siempre nos acompaña en nuestras lindas modelos para hacer la cartilla que habitualmente desarrollamos junto a ustedes, vamos a estar con la segunda parte. Y yo les planteo la pregunta ahora, queridos compañeros de serie. Contertulios, contertulios. La U gana ayer, pero no le encontré ni un brillo. O sea, aparte que le gana a Palestina, que es último. Aparte que ganan el equipo más malo del campeonato. O sea, por lo menos. Es lo mínimo. Por lo menos le sirvió para que el profeta Hoyos soltara toda su verborrea, llena de matices, de conceptos lindos. Como que te invita a reflexionar. Un poco futbolístico, con ese tono un poco aguardentoso, propio de un día sábado de Losa Comarola o de Toño Acosta. Pero le ganaste al colista. Y con tres goles de cabeza, donde, no sé, a ver, sí ya, para no ser tan vaga y tan pesada que no se enoje la gente, me gustó lo que hizo Bossellur, subió su nivel. Sí, sí. Me gustó un poquito lo que hace Gonzalo Espinosa, pero no lo agrando mucho, porque a la fecha siguiente se le suelta la caída, que le dan siete fechas de suspensión, porque escupió un compañero, porque sale una discoteca y le rompió la cabeza una botella de pisco, no sé a quién. Después viene el agarrón. Y después viene un agarrón, después viene una sábado. Nadie sabe lo que pasa con Espinosa, pero hubo ciertos niveles individuales que subieron. Hubo mejor. ¿Qué les parece? Por favor, opinen. Yo voy a seguir discrepando con ustedes. Me parece que la U no mejoró tanto. Me parece que aquí Palestino fue el gran artífice del triunfo de la U, porque Palestino no hizo nada. Palestino está jugando muy mal, está pasando por un momento futbolístico, táctico, bajo, bajísimo. Los jugadores pierden todos los duelos, pierden, no marcan. Era cosa de ver a Exequiel Luna, por ejemplo, cómo le ganaban la posición, cómo le ganaban los cabezazos. La marca en medio terreno. Valencia no marca diferencia. Me parece que Palestino ayudó mucho al triunfo de la U, y la U no mejoró mucho. O sea, con poquito le alcanzó para ganar, y si Palestino con poquito le hizo daño, le hizo un descuento, estuvo a punto de hacer el segundo gol, que se fue por poco. Entonces me parece que no hay que cantar victoria tan rápido, y que los hinchas de la U sientan que la U mejoró, y que dio un gran salto de calidad. Me parece que está bien, hay que festejar que volvió a ganar después de un largo tiempo, pero me parece que no ha sido una gran mejora. Me parece que lo de la U es bien poquito, y hay cosas para rescatar. A mí me gustó la media hora de David Pizarro. Le entregó claridad a la U. Sí, David Pizarro. ¿Le tengo que ir con media hora? Media hora. Ah, menos mal que hoy yo se dio cuenta que con nueve minutos repongo lo que voy a hacer con un jugador. Pero con media hora se notó, metió el tiro de esquina, que fue el gol de Matías Rodríguez también, le puso el balón en la cabeza. Y me parece también que lo que decía el chico, lo de Gonzalo Espinosa, yo no sé qué tan bueno sea que Gonzalo Espinosa sea como el termómetro de la U, porque es el jugador que corre, que mete, pero no tiene la claridad, no tiene, salvo la fuerza y la entrega, me parece que no es el jugador desequilibrante como para tomar la rienda de la U. Me parece que es necesario que Pizarro ya esté desde un arranque, porque, por ejemplo, desde mi punto de vista, Lorenzetti no trasciende mucho en el juego. Lo que pasa es que Gonzalo Espinosa se cree bueno. Entonces los compañeros le dicen, oye, que eres bueno para la pelota, métete un cambio al frente de 40 metros. Y le hacen creer. Oye, te ha salido espectacular. Entonces, se va creyendo bueno. Porque corre por todo. No es bueno. Es como cuando se creen bonitos y son feos. ¿O no? Sí. No, pero nosotros estamos de acuerdo. Por favor, tome. No, pero es verdad. Espinosa se cree más bueno de lo que es y Gonzalo Espinosa no es bueno. No fue bueno. No es bueno y no va a ser más de lo que es. El tipo tiene que ser un gallo que trabaje en el, en el, en el, en corretear a sus rivales. Si le hacen una marca, que vaya con esa marca. Pero no es para meter balones profundidad ni para pasarse dos o tres jugadores. No, para no. Para esa pega debiesen estar otros, ¿no? Para eso está ahí Pizarro. Para eso debería estar Lorenzetti. Me parece que también el que sigue en deuda para mí es Lorenzo Reyes. Me parece que tampoco marca... Lorenzo Reyes, yo no sé si... Lorenzo Reyes, yo no sé si llegó. Parece que lo tiene... ¿En qué equipo estaba en el Betis? En el Betis. Porque hoy llamamos a Felipe Gutiérrez y le preguntamos, oye, ¿está Lorenzo Reyes allá? Yo creo que estará en Policente Nacional. ¿Ah? En Policente Nacional. ¿En Lolo? ¿Lolo Reyes y Quiti? Sí, no, a trombo, a trombo. A mí es un desastre. No, está terrible. O sea, no ha mostrado nada. Como un aporte, no ha mostrado nada. O sea, para que lo hayan comparado con Marcelo Díaz en su momento. No, no. Está en el look. ¿Tiene que lo comparar con Marcelo Díaz? Sí, pero es que tenía que vender la pomada. Es como lo que dijo Ángel Guillermo Hoyos, que dijo que Cristian Vilcher era el mejor jugador de la U, después que se mandó el Toni que casi lesionó a Johnny Herrera. El mamotreto ese, ¿no? Pero ahí hay responsabilidad. Hay complicidad de los dos. Hay responsabilidades compartidas. Sí. O en el matrimonio, ¿no? Las responsabilidades son compartidas. Sí. ¿Cierto? Sí. O en el pololeo, en las relaciones. En cualquier tipo de relación las responsabilidades son compartidas. Ya, pero pongámonos en serio. Bueno, ya. Ustedes vieron un avance futbolístico en la U. Una buena elaboración. Poquito. Los primeros minutos del partido, un A-U presionando, con un posicionador muy activo. Lo mismo de Spinoza, Lorenzetti. En lo de él. Para mí también, Lorenzetti. No. Lorenzetti no va a ser más. No va a ser más que Lorenzetti. Lorenzetti. Nada más. Y salió, después que ingresó David Pizarro, no sé si fue exactamente el cambio por él, pero cuando ingresó David Pizarro se notó el tiro en la cancha. David Pizarro metió pelota. Ahora, habla súper mal también del fútbol chileno, lo que hemos hablado muchas veces. David Pizarro metía un pelotazo, cambiaba de lado, iba a buscar la pelota, la llevaba, después la volvía a ir a buscar y nadie lo marcaba. Es como Buenalote, el campeonato pasado. Sí, o sea. Hacía lo que quería, se pasaba 27 juguetes, después se devolvía, se lo volvía a pasar. Iba a tomar agua. Después le hacían un penal y lo cobraba la repelada penal. David Pizarro iba a buscar agua a la banca, seguía, tocaba y nadie lo marcaba. O sea, palestinos estaban todos dormidos. Y así dormido, estuvo a punto de hacerle dos goles a la uva. Por eso hay que tener ojo con la uva. ¿Todavía están en Argentina después de la semifinal que fueron con San Lorenzo? ¿Están allá todavía? ¿No han vuelto? ¿Están viviendo del pasado? ¿Cómo a un equipo se les va a olvidar tan rápido? Eso es lo que es mi pregunta. ¿Cómo? O sea, ¿cómo podéis venir de tan arriba y caer tan abajo, sin propuestas? O sea, por eso yo estoy totalmente de acuerdo con el Guaja. Yo creo que lo de la U no fue un buen partido, no ha cambiado el sistema. O sea, le ganó al peor equipo del fútbol chileno. Y es la U. Es lo mínimo. No me parece que sea para celebrarlo, no me parece que habla de un buen juego colectivo, no me parece que... Pero ganaron. Sí. Magdalena, ganaron. Sí. Si gana el fin de semana, va a ser su segundo partido consecutivo, ganado después de no sé cuántos meses. Ya es bueno. Ahora, ¿sabes lo que a mí me preocupa de Palestino, lo que estamos hablando de este partido? Nico Córdoba. No puede decir el técnico que ya está falto de fuerza. No tengo fuerza. Segunda vez que pone el cargo a disposición. Pero si no da respuesta al pobre Córdoba, le cambiaron todo el equipo. Pero un técnico... Melo, ya no es Melo, es Merlo. Cereceda, no es Cerveceda. Carvajal, no es Carvajal. Luna, en media luna. Vidal, no estaba. Farías, tampoco. Torre, no es el cantante. O sea, Valencia, no es Leo Valencia. Valencia está bajísimo. Bajísimo Leo Valencia. Se pasó. Todos los que tuvieron que subir a Richard Paredes, que lo habían castigado por indisciplina. Dijeron, ¿qué es para acá? Porque necesitamos arreglar esto. No, pero es que a mí me preocupa que un técnico, no sé, un año y medio de carrera, diga que ya está cansado, que está falto de fuerza, al primer revés. O sea, ¿con qué fuerza te paráis después ante los jugadores? Y decís, pero estáis renunciando toda la semana. Un equipo mamotreto, que no corre, que no mete, que no juega a la idea que desarrollaron tan bien el semestre pasado, donde todo se hace mal, donde no hay actitud, uno termina por cabrearse. Pero es lo mismo que yo te decía de Mario Sala hace un rato y que tú lo criticás. A mí me parece que el técnico aquí tiene que buscar respuestas. Y en este caso, Nico Córdoba no está buscando la respuesta. Está tirando la toalla. Pero está tirando la toalla antes de tiempo. Ya, sí, tampoco tiró la toalla, pero fue demasiado sincero. No, fue demasiado sincero. Se va ahí, se va ahí. Sí, se va ahí. Puede decir que tiene ganas, pero no energía. Es lo mismo que hacía Borges en su tiempo, que cuatro renuncias y a la quinta ya se iba. Nico Córdoba ya llevó dos semanas más, se va. Guaja, ¿todo esto qué dice la gente? Sobre lo que estamos comentando. Vamos leyendo lo que dice la gente. Mira, J.P. López dice, gracias Gata por tu aporte la temporada pasada. Pero este semestre se notaba que no quería estar. Suerte en tu nuevo club. Acá Nacho Busto dice, Nico Córdoba está pedido. Dagla Suárez dice, haz que te siga en el show de prensa de fútbol. Él quiere ganar la pelota. Está ocupando el hashtag. A fondo. A fondo. Mira, acá Fernanda Scarlett, la U se notó mejor y con mayor rapidez en las transiciones. Acá Zamorano dice, tan mediocre el fútbol chileno que con tan poquito ya deslumbra. Pizarro es malo y punto. De qué tiene, chispazos los tiene, pero es malo. Aquí siguen comentando todos. Aquí nos hablan también del tema anterior. Matías Rojas, Daglas, el campeonato dura 15, fecha no 14. Si O'Higgins se cayó es porque no fue el mejor y Quique cayó con la misma católica. Así que más objetividad. Ya están debatiendo ahí los... Muy bien. Más objetividad de parte de quién? Entre ellos. De Daglas Suárez. Ahí están comentando. Ahí la gente. Ah, ya. Están comentando aquí todos nuestros seguidores aquí en Facebook. Nadie te están bateando los dobles. O'Higgins se empató. Van 1 a 1 con la U de Conce. Mira acá en la aplicación de Prensa Fútbol abrió la cuenta Fernando Manríquez de penal para la U de Conce y a los 23 empató Cristian Insaurralde con un remate que de primera puso la igualdad a los 23. Así que 1 a 1 que se está jugando y lo están siguiendo aquí en Prensa Fútbol. Un marcador en vivo y en la aplicación también. Tengo para cambiar de tema. Me voy a hacer la cartilla Poya Gol con las niñas. ¿Ah? Poya Gol con las niñas. Voy a la cartilla entonces. Me muevo por acá. Me acerco. Y es aquí donde me gusta estar a mí. Bien acompañado. No, ya también estoy bien acompañado por Magdalena. Así que no se equivoquen. No piensen mal ustedes. Bueno, chiquillas. ¿Dónde estábamos? En el partido 8 nos tocaba ahora. Vamos entonces con Deportes Valdivia y Rangers de Talca. Partidazo. De alto riesgo. De alto riesgo. Dice que se paraliza desde la séptima región hacia el sur. Sí. Empate. Pongamos el empate. Me muevo el empate. Eso es. Me gusta la vez. Ya, partido 9. Puerto Montt. ¿Usted conoce Puerto Montt? ¿Sabe lo que es Puerto Montt? No. No conoció el Chancho Lorenzo. ¿Ah? ¿El Chancho Lorenzo no lo conoció? No, no, no. No lo conoció, no. Es una ciudad de Chile. El sur de Chile. Ah, es diferente que acá en la capitán. ¿Cómo? Hablan diferente que acá en la capitán. Hablan un poquito distinto. No tan rápido ni tan acelerado como uno. Oiga, ya. Puerto Montt con Unión La Calera. Puerto Montt, ¿no? Puerto Montt, Puerto Montt. La Galera Tarná. Ya. Puerto Montt, pongamos el local entonces. Puerto Montt, no sé por qué. O sea, no sé por qué La Calera ha bajado al último tiempo. No, impresionante. Porque, no sé. No sé por qué se fue el sinvergüenza de Jago. No sé por qué ha bajado. Sí. Le hace falta un doctor. Partido 10 de este programa 847. La cartilla de programa Polla Gol. Auspiciador del show de prensa fútbol. Deporte La Serena ante Iberia. Serena Iberia. Empate. Empate. La Serena. La Serena. No, juguemos por la Serena. Empate. Pongan empate, por favor, Reina. Empate. La próxima semana no vamos a ganar la Polla por culpa de esto. Serena Iberia. Muy bien. Después nos vamos con Magallanes Newblense. Magallanes Newblense. Uh, alto impacto. Magallanes. 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 Empate. Magallanes. Empate. Pongan empate ahí. Ya, eso es. No hacíamos nunca empate y ahora una cartilla llena de empate. Cero puntos la próxima semana. Es que cambié de octanaje, parece. Entonces eso me sirvió. Te motivaste, te motivaste. ¿Qué se rió usted, hombre? Está serio, aquí es serio. Bueno, nos vamos ahora con el siguiente partido. Real Sociedad, Athletic de Bilbao. El clásico vasco. Real Sociedad. Real Sociedad. Vamos con la Real Sociedad. Vamos con la Real Sociedad. Le tenemos cariño. Bueno, jefe callejero no le gustó. Acá, acá, acá. Ahí, ahí, sí. Y el último juego, sí, el último juego es el Inter. Inter de Milano. ¿Eh? Inter de Milano. ¿Cómo habla? ¿Cómo vas a parlar italiano? Habla con mi italiano, de hecho. No, no sé. Ah, qué cosa. Bueno. El Inter ante la Atalanta. El Inter. El Inter de Gary, ¿no? Fijo. El Inter de Gary. El Inter de Gary, a fondo. El Inter. El Inter local. Oye, Gary, Gary sacando los goles, pero dentro del arco. Lo estaban chaquiteando, lo habían tratado de enano y respondió con esa salva. Sí, así que. Lo más grande de Gary. ¿Qué es lo más grande de Gary? 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 Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué se rió usted? A lo mejor son los nerviosos. No se pongan nerviosos, si yo no hago daño. No, pero... ¿Y usted está nerviosa o no? No, yo no. ¿Cómo tuvo la cartilla? ¿Bien? ¿Apoya usted? Sí. Uno que otra cosa, no tanto, pero... Todos tenemos distintas opiniones. Aplauso, por favor, para las niñas. Aplauso para Apoya. Despíase de la cámara ahí. De usted, para su público. Eso es. En la cartilla anterior hicimos siete puntos. Siete puntos. Esta semana vamos a sacar dos. No, está puesto de la goma. Sí. Bueno, hablemos de los chilenos por el mundo, fútbol internacional. Vamos por lo del día sábado ya. Alexis Sánchez con el tarro. Benguel lo deja en el banco. El Liverpool que le gana 3 a 1. Entra en el segundo tiempo, Alexis. Da el pase gol. Hace la asistencia para el gol, pero no le sirve para nada. ¿Qué hacemos con Benguel? ¿Qué hacemos con Alexis? Por favor, díganme que ya no soporto ver a ese equipo sin sangre. A ese caballero hay que jubilarlo. Alcén Benguel ya hace rato hay que jubilarlo. Ya se achanchó mucho tiempo en el cargo. Me parece impresentable que deje a su mejor jugador en la banca, salvo que haya habido un problema que él mismo desmintió, pero no tiene explicación que haya dejado a Alexis Sánchez en la banca. O sea, nadie lo creía y es impresentable que no parta con su mejor jugador. Así que está muy mal enfocado a Arsene Benguel. Se nota que ya el desgaste le está pasando la cuenta. Sí, yo creo que pocas ideas, poca claridad. Yo creo que el dejar a Alexis Sánchez fuera demostró el poco manejo que tiene dentro del camarín. Y la verdad, yo creo que Benguel debería irse del Arsenal y aunque se vaya, Alexis Sánchez también se debería ir porque el Arsenal en verdad juega menos que Palestino. O sea, pensando en mañana. Mañana se queda sin nada el Arsenal, se le queda la temporada. Alexis se mete al gimnasio, se pone a ir a reggaetón porque ya no van a tener nada que hacer. Si quedan eliminados de la Champions, no van a tener nada por qué pelear. Alexis goleador, nomás lo único. Pero el Arsenal no tiene por dónde darle vuelta a la serie. Al Bayern un 5-1 imposible. Y al Bayern más encima. Es difícil el momento para un jugador como Alexis Sánchez, que bueno, hasta hace poco era el goleador, ya lo superó un jugador del Everton, creo. No me acuerdo. No sé. No nos interesa. No nos interesa solo a Alexis. Pero ya era goleador, jugador indiscutido, ya está haciendo banca, ya dicen que se vino por el técnico, ya dicen que tienen, ¿cómo no van a tener conflicto con tus compañeros? Lo mismo les digo, si ustedes no le ponen empeño, yo me enojo. Odio. Si yo no le pongo empeño, ustedes se enojan conmigo, entonces sirve que... Eso es tener sangre también. Son compañeros, claro, no tienen sangre, no tienen amor propio, no tienen amor a la camiseta. Obviamente te va a ir a poner el tarro y te va a ir a aburrir y no hay que querer estar más ahí. Difícil para Alexis Sánchez. La vereda, no contraria, pero más o menos vinculada a una situación difícil es la de Charly Arangui. Se come una goleada con el Borussia Dortmund, ¿5-6? No recuerdo. 5-2. Creo que es 5-2. Se quedó sin técnico. Se quedó sin técnico y además Charles descontrolado el día sábado. Yo lo vi un rato, de verdad, te soy sincero. Vi el primer tiempo, parte del primer tiempo y lo habían cambiado ya al minuto 32 porque estaban a punto de expulsarlo. Y Charles hace varios partidos que viene no siendo titular, lo sacan, entra, no parte desde el inicio. Me parece que no está pasando por una buena temporada, ha caído en el mismo descontrol del Leverkusen y una temporada súper complicada para Angui. O sea, se nota que no lo está pasando bien y ojalá eso no lo perjudique pensando en la selección ahora lo que se viene en marzo, que tenemos dos partidos importantes, esperando que se juegue el partido con Argentina porque ahí están los argentinos también, ahí tienen un circo, pero espectacular. No, el mamotreto que tienen ahí, ellos dicen el cabaret que tienen ahí, tienen el mamotreto, un cabaret, tienen un circo, un cabaret, un tople, un tugurio, pero tienen todo metido allá. Impresionante. En la AFA tienen hasta el viernes, más que darle solución al tema del paro, lo que la FIFA y Conmebol tienen puestos sus ojos es en la elección del presidente de AFA y su directiva. Usted sabe el tema, ¿no? El tema es que el mismo que fiscaliza, entre comillas, las elecciones, es el mismo que está involucrado en las elecciones, para hacerlo en palabras bien simples, para que la gente entienda y no se complique. Entonces, eso es lo que la FIFA no quiere que se mantenga y quiere que haya un cambio en eso. Si no hay solución con eso, se puede hasta suspender el partido con Chile porque la AFA va a quedar suspendida en todos los torneos y todas las competiciones. Entonces, ahora yo creo que lo van a arreglar. ¿A quién van a reponer para presidente de la AFA, si son todos sinvergüenza ahí? A Grondona, hay que resucitarlo. ¿A don Julio Humberto? Sí, hay que ir. Mira, ahí, mire, yo veo el menos tráfago, el menos tramposo es Tinelli, pero todo el resto para abajo hay camiones, yo no tengo nada contra los camioneros. Pero Tinelli, es como que Julio César fuera nuestro presidente, algo así. ¿Qué es Julio César? Rodríguez. Esa es la compañía, o sea, pero si Tinelli... No, Julio César Rodríguez. Escúchame, Tinelli, dime qué, dime... No, para eso me presento yo a candidato, porque... Ahí sí que sería un... Ahí sí que sería... Partidos PP Che, partidos por el chico, el chico soy yo, el chico Peñelillo, ¿no? No lo malentiendan, no lo malentiendan. Oso fumadora, hombre. No, pero... Dime, dime, ¿qué pergamino tiene Tinelli para poder ser... Por lo menos tiene plata y se la ganó, no sé si robando o no robando. Hay que reconocer que Tinelli ha hecho una muy buena gestión como dirigente de San Lorenzo. Sanearon la institución, han sido campeón, tienen buenos refuerzos, tienen buenas instalaciones, están construyendo el estadio nuevo, entonces... ¿Tienes que vivir allá entonces, po? Vamos, vamos, po. ¿Están construyendo como están allá? Prensa, fui por el punto AR, me voy... En dos semanas más estoy allá. Sí, vamos, lo armamos allá y ahí les volamos la cabeza, les volamos la cabeza al punto CL. Oye, ya, eso con los argentinos. Bueno, lo de Nicolás Castillo, ya ha sido archi repetido, archi leído, dos goles el día de ayer, suma seis en la Liga Mexicana, en nueve fechas es el goleador. ¿Y por qué no ver una ofensiva ante Argentina con Sánchez Vargas Castillo? Me gusta, me gusta. Pensando que el Chapa fue en salida... Miren, para acá el programa no vean a las modelos, pues viejo. Pensando que el Chapa fue en salida así en Colo-Colo. Están ahí como se le van los ojos, viejo. Mirá, están todos mirando las modelos, nadie... Y tú les preguntás y nadie responde. Pongan para acá mejor, porque no puede ser que estén allá y... Pónganse para acá, aquí, eso. Ahora van a... Hablame, hablame, aquí, eso, ¿viste? Eso es lo que te gusta. Ya, ya. Eso, de guardaespaldas, muy bien. No, voy a ponerle el programa acá. ¿Qué me dicen de Nicolás Castillo arriba? Yo creo que una buena alternativa, pero no creo que Pisi la utilice en Argentina. Me parece que sería muy arriesgado jugar con los tres en punta. Yo creo que va a jugar con el Chapa, entonces, ya. Pero si el Chapa se ha cuidado todo el semestre para llegar a este partido, no ha jugado, no ha jugado. Así que está fresquito para el partido con Argentina, así que yo creo que va a ser el Chapa, Alexi y Vargas, como han sido los últimos partidos. Me parece que esa alternativa de Castillo, Vargas y Alexi para el partido con Venezuela va fijo. Déjeme preguntar a la chiquilla, ¿cómo ven el partido Chile-Argentina, Argentina-Chile en Buenos Aires? Chile, va a ganar Chile. Le gusta su seguridad, me encanta. ¿A quién va a ser los golpes? Alexi, sí. No, ya le hemos ganado a Argentina, entonces ya. No tenemos de hijos, dígalo. Son nuestros hijos. ¿Usted qué dice de Chile-Argentina? Me gusta más Chile. Me gusta más Chile, porque si le gusta Argentina, no viene más acá a Poyagola, ¿no? ¿Cierto? Chile. Pero pregúntale el partido con Venezuela. El partido siguiente, que es Chile-Venezuela. Ay, obviamente Venezuela. Se acabó el amor, se acabó el romance, las miradas. ¿El romance entre quién? No hay más. Te tiraron por el balcón. No, no, no. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo no le voy a ir a mi país? Sí, está bien que le haya su país. Pero lamentablemente te vamos a ganar igual. Así es la vida. Hasta la muerte los apoyo. ¿Quieres ir al estadio, chiquillas, conmigo? Bueno, si me invitan, yo voy. Yo les invito, tenemos entrada, palco, tenemos una van para ir, pasamos, la pasamos. No, 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 galán no soy. Tu cara es tu credencial. Soy un monje y yo, la verdad que solamente me dedico a trabajar. La fiesta y la joda no están de este lado, por lo menos conmigo. Tu cara es tu credencial, ¿o no? ¿Ah? Tu cara es tu credencial. Mi cara es mi credencial, sí. Tienes para de ser muy tranquilo. ¿Cierto? Sí, sobre todo. Sobre todo. Soy tranquilo. Ustedes ven cuando me salgo, ¿qué tomo? ¿Estás seguro que quiere que diga o no? Agua de pera, agua de pera. Por favor. No, no, lo diga, lo diga. Yo por ahí vi una piscola, o una cerveza. Sí, sí. ¿Y usted qué vio? ¿Vio? Licor. ¿Ah, y licor? Ah, licor, licor. Era un dulce. Ya, nos damos el pegada, por favor, no debimos la atención de este show de prensa de fútbol. Antes de cerrar, ¿qué dice la gente? Mira, ah, yo quiero destacar también lo de Eduardo Vargas, que hizo un gol. Ah, también hizo un gol, sí. Así que súper bien pensando en la, pero en el torneo mexicano. Sí, pero el otro fue en la Conca Champions, ¿o no? No sé, esos tienen... Súper torneo, la Conca Champions, sí. La Conca Champions, la Conca, no sé qué, cuánto. La Conca Champions. Mira, acá, Dayla Suárez dice, el Dortmund le ganó 6-2 a Leverkusen. 6-2, viste todavía, viste, no me perdí ni un gol. Eran 6. Mira, Walter White dice, malo, malo, Charles corre como perro nuevo. ¿Cómo que corre como perro nuevo? Como perro loco. Fernanda Scarlett. ¿Qué más? Mira, aquí, José Luis Alejandro dice, Córdoba ya está mosqueado, quiere irse sí o sí. Y aquí empiezan a hablar también de lo que ya hablamos hace un rato, de la U, del torneo, de la mediocridad del torneo, así que vamos rebondeando. Vamos cerrando, y los invito a mis queridos panelistas a que elijamos el héroe y el villano de la fecha. Parto por la más linda, Magdalena. El héroe, Parra, de Wander. Golazo, bien. Golazo, bien. ¿Y el villano? El villano está más complicado, pero yo te voy a decir, Toselli. Toselli. Sí, sí. Toselli. Toselli como que no es nada, güey. Es que por eso... Lo escucho hablar y no dice nada. No me duele el arco y no me... Estuvo súper, no, estuvo súper bien el sábado. Saludó a Justo Villar al término del partido, lo fue a abrazar, apoyar ahí cuando... Eso, y enseñé a matajar un poco también a cortar centro. Ya, el héroe y el villano tuyo, ¿quién? El héroe, para mí, Jaime Valdez fue decisivo en el clásico, para mí el partido más importante de la fecha, y también el villano sale del mismo partido para mí y Germán Lanaro. Impresentable, un jugador de experiencia, de categoría, que no sepa marcar que a esta altura lo hagan leso como un niño chico. Bien, muy bien, eso es lo que opinan los panelistas, yo en esta vez voy a ser como los políticos, me voy a ser el hueón y no voy a decir nada, ni el héroe y el villano, solamente decirles que nos vemos el próximo lunes, acá en Red Frog Pub Restaurant, con la mejor compañía, la mejor cerveza, las mejores pizzas, las modelos de Poyagol y ustedes, que son siempre los más importantes. Chao, que tengan los lindos de la semana, Copa Libertadores, Champions League y torneo, el lunes, lo analizamos acá en el show de Pensa Fútbol. Chao, que estén bien.